Música Hace unos días atrás hemos pasado una nueva fase en la campaña de prevención de los incendios forestales, una fase más mediática, y hemos lanzado una campaña con el título Alto a los incendios forestales, de ti depende prevenirlos. Y esto básicamente lo que quiere transmitir es la idea de la participación ciudadana activa en el control de los incendios forestales. Los incendios forestales en nuestro país ocurren o por negligencia o por intencionalidad, no ocurren de manera espontánea, y en consecuencia todo lo que podamos hacer por prevenirlos con conductas responsables, o avisando oportunamente cuando veamos una situación potencialmente de peligro, creo que nos ayudará a evitar tragedias como las que vivimos hace unos meses atrás. Y estamos aquí en el peaje de Los Prados porque la región de Valparaíso es una de las regiones donde tenemos efectivamente mayor potencialidad de ocurrencia de incendios forestales. Lo que se requiere es la participación de las personas con conductas responsables y avisando oportunamente en los folletos que vamos a repartir está indicado dónde y cómo se avisa para poder, si se declara un incendio forestal, combatirlos de inmediato, porque la experiencia también muestra que una vez que los incendios se declaran y pasan algunas horas, se hace mucho más difícil controlarlos. Un dato relevante es que el 99% de los incendios que ocurren en Chile, a diferencia de lo que uno ve en las películas, son producidos por la acción humana, y un 55% de los casos son por negligencia, y a eso acudimos. O sea, aquí se trata de una situación en la cual tenemos que evitar negligencias de fogatas mal apagadas, de velas mal apagadas, evidentemente de colillas de cigarrillos y otras acciones. Es fundamental. Y también, en el caso de las personas que viven en áreas de interfase, colocar atención en limpiar su entorno por si mañana llega a ocurrir un incendio, evitar que se queme su casa. Eso significó salvar un número importante de casas y tenemos que extenderlo. ¡Gracias!